El primer tiempo empezó como en la previa se esperaba, pasados los primeros 10 minutos y en la primera clara de peligro, Boca abrió el marcador. Toda la jugada se gestó por el sector derecho CN Bufarrini saliendo desde el fondo, el lateral dejó a Pavón y el extremo tiró un centro al área a Cualtevez quien pareció cometer falta sobre Maidana en la jugada. Luego del tanto, el partido se abrió y se hizo de ida y vuelta. En los minutos finales, ambos tuvieron claras jugadas de gol para marcar. Primero River llegó tras un centro desde la izquierda al segundo palo y Montiel con el arco a disposición remato y justo llegó Fabra para meter la pierna y salvar su portería. Instantes después Villa de tiro libre por poco marca pero el remate se fue por centímetros afuera del palo derecho. Ya para finalizar el primer tiempo, Fabra nuevamente tuvo un cierre heroico cuando Julián Álvarez se iba solo de cara al arco de Rossi. Para el inicio del complemento, el cuadro de Ruso salió con la intención de marcar un gol que le diera tranquilidad. Apenas iban cinco minutos del complemento cuando Tevez hizo bien la individual y griega tras el aviso del local con el paso de los minutos. Boca se acercó sobre el arco de Díaz pero no aprovecharon las que tuvieron y Tevez en una clara nuevamente fue vencido por el portero quien le atajó un remate en el área. River, consciente de que estaba a solo un gol de Igualar, se animó y lo consiguió. El tanto del empate hizo que el encuentro ganara en intensidad y las defensas se abrieron más. Ruso movió el banco sobre el 73. El partido entró en zona crítica y Díaz se agigantó para un debut soñado. Buffarini ganó por derecha, tiró un balón por el piso al punto penal y Tevez entró a definir sacando una bomba y el portero de 21 años la sacó de forma impresionante para ponerse como una de las grandes figuras del encuentro. El partido entró en zona crítica y Díaz se agigantó para una de las grandes figuras del encuentro. El partido entró en zona crítica y Díaz.